El Evangelio de San Juan capítulo 15 Del Evangelio de San Juan capítulo 15, de los versículos 9 a 11 Este capítulo 15, no lo olvidemos, comenzó diciendo Permanezcan unidos a mí Pero, ¿qué consecuencia trae el estar unidos a Jesús? Pues nos lo dice este bello Evangelio de hoy En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así los he amado yo Permanezcan en mi amor Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría llegue a plenitud Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermoso, por supuesto, una vez más este Evangelio A alegría en plenitud ¿Sí? A pesar de las dificultades, de los dolores A pesar de oscuridades, de ausencias A pesar de deseos frustrados A pesar de debilidades Que parecieran aumentar y no quitarse A pesar de todo eso El Señor te lo dice Quien quiere vivir unido a mí Tiene alegría en plenitud ¿Sí? Es posible la alegría Para quien esté unido al Señor ¿Cómo es posible para estas bellas flores Estar sustentándose gracias a este árbol Que es como la vid Y estas pequeñas semillas Unidas a la vid Dan estos hermosos Y floridos frutos Pues bien, así debe ser nuestra vida Plenitud en la alegría Y para ello entonces Nosotros recordemos lo que decía San Ignacio de Loyola Todo, todo debe darse A mayor gloria de Dios Si nuestra vida busca siempre la gloria de Dios No nuestra propia gloria Si lo que hacemos en el mundo Para embellecerlo Para alegrarlo Es para la gloria de Dios Estamos entonces Alegrándonos en plenitud Por eso nuestro servicio en la vida Debe ser vivir siempre en la gloria de Dios Siempre en las manos de Dios Siempre unidos a Él Y tendremos la alegría Alguien ha dicho que cada día de la vida Es como un resumen de la vida en miniatura Sí, porque al amanecer Tú tienes como un nuevo nacimiento Y es verdad Despiertas Y es como si Ah, hubieras nacido Como de nuevo Sí Pero el día va avanzando Y vas conociendo diferentes facetas De triunfos o fracasos De alegrías o tristezas De debilidades o fortalezas Y luego llega la noche Y al dormir entras Como en un sueño Que pareciera la muerte Pues lo importante Es que durante ese día Hayamos buscado Dar gloria a Dios Si te ha llegado algo muy bueno Gloria a Dios Si algo no está tan bueno Gloria a Dios Con tal de que sea todo Para que el Señor reine en mí Reine en nosotros Y su gloria se expanda Pues bienvenido sea Para que haya alegría En plenitud Al aceptar La presencia de Dios Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo